...terrible por AM750, estamos ya haciendo funciones presenciales, jueves y viernes en el Caras y Caretas. Esta semana será el jueves solamente en el Caras y Caretas, porque el viernes estaremos en el Trinidad Guevara de Luján. Sí, señor. Y nos pueden escribir al WhatsApp también, que es 1165855580. Vamos a hablar de Narciso. Hijo de la ninfa azul, que se llamaba Liriope, a la que el dios fluvial Céfiso había envuelto una vez con los remolinos. Cuando la tuvo atrapada por la corriente, Chau, amó a Liriope y de esa unión nació Narciso. Así que, mire cómo empezamos. Sí, sí. El adivino Tiresia, citado muchísimas veces en este programa, aquel que era ciego, aquel que fue hombre y mujer. Porque los dioses lo convirtieron siendo hombre en mujer y después lo volvieron a convertir en hombre. Bueno, Tiresia le dijo a Liriope, a esta ninfa, lo siguiente. Mirá, dice, Narciso podrá vivir muchos años bajo la condición de que nunca se contemple a sí mismo. Narciso era muy lindo y cualquiera podía enamorarse justificadamente de él. Cuando tuvo 16 años, su camino ya estaba sembrado de amantes que eran cruelmente rechazados. Tal era el obstinado orgullo que sentía de su propia belleza que consideraba que nadie estaba a su altura para recibir su amor. Mirá, se la creía, ¿eh? No, es bárbaro. Pero qué triste que nadie esté a la altura. Sí, un pillado era. Sí, sí. Un pillado de sí mismo. Sí. Entre los enamorados de Narciso estaba la ninfa Eco. La historia de Eco es también interesante. Cuentan que ya no podía hacer uso de su voz, excepto para repetir aquello que decían otros. Y tal desgracia era producto de un castigo. Castigo que le había sido impuesto por la mujer de Zeus. Parece que Eco entretenía a Hera, la mujer de Zeus, con largos relatos. Y mientras tanto, sus compañeras, las ninfas de la montaña, se encontraban con Zeus en la pieza del fondo. ¡Epa! Y era distraída por Eco, que le contaba, ¡ay! porque resulta que bla, 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 bla. Y Zeus ahí, muerto de risa, con la ninfa. Cuando la diosa se dio cuenta de lo que estaba pasando, le dijo, solamente podrás hablar para repetir lo que otros han dicho. Un día en que Narciso salió a cazar ciervos, junto con otros compañeretes, la ninfa Eco lo siguió de cerca por un bosque, cuidando de no ser vista. Intentó hablarle, pero por su castigo fue incapaz de iniciar la conversación. Finalmente Narciso, viendo que se había alejado de sus compañeros, gritó, ¿Hay alguien por aquí? ¡Aquí! Respondió Eco. Esto sorprendió a Narciso, porque no veía a nadie, y le gritó, ¡Ven y ven, ven! Y la ninfa respondió, ¡Ven, ven! Claro, porque no podía decir nada. Y dice, aquí no hay nadie, según calculo, dijo Narciso. No, sí, no, no. Estaba burlando. ¿Por qué me evitas? Preguntó Narciso, y bueno, no conseguía respuesta. Narciso finalmente dijo, juntémonos aquí. Bueno, tras una serie de repeticiones, Eco salió corriendo del lugar en que se escondía, para abrazar a Narciso, pero él la apartó violentamente, y le dijo, ¡Prefiero morir antes que acostarme contigo! ¡Oh, qué malo, la verdad! Hace falta hablar de esa explicación. ¿Para qué? Es cruel. ¿Para qué? Era lindo, pero ¿qué? Quería que no quiera y ya está. Bueno, y la ninfa respondió, ¡Antes que acostarme contigo! Pero Narciso ya se había ido. Eco pasó el resto de su vida en cabañas solitarias, consumiéndose de amor, hasta que sólo quedó de ella su voz. Ella desapareció. Quedó solamente su voz, repitiendo la última palabra de cada inciso. Las doncellas rechazadas, antes de lo sucedido con Eco, es decir, todas las novias o pretendientes que Narciso había rechazado, tomaron aquella desgracia como emblema y pidieron venganza al cielo, pero los dioses no respondieron. Las despechadas esperaron entonces otro rechazo para que las divinidades concedieran el castigo. Y un día, Narciso le mandó una espada a Aminias. Aminias era un señor que era pretendiente de Narciso, porque él gustaba tanto... A hombres que amogó a mujeres. Y Aminias quería a Narciso y no a la espada. Entonces, al ver aquella espada, que era la única que podía poseer de Narciso, decidió usarla para matarse. Y se mató en el umbral de la casa de Narciso. Un canalla, implorando a los dioses que venganan su muerte. Terribles esta gente. La diosa Artemis escuchó aquella súplica e hizo que Narciso se enamorara, aunque le negó que pudiera consumar su amor. Don Acón, en Testia, cerca de donde había Narciso, donde había nacido Narciso, lo hizo llegar a un arroyo claro, tan claro como la Plata, un arroyo que nunca era perturbado, ni por el ganado, ni por los pájaros, ni por la fiega. Y cuando se inclinó sobre la orilla para tomar agua, se enamoró de su propio reflejo. Al principio intentó abrazar y besar al joven que tenía enfrente, pero entonces se dio cuenta de que era el mismo. Narciso permaneció tumbado y embelezado, hora tras hora. ¡Qué lindo que soy! Bueno, dice Graves, ¿cómo podía soportar el hecho de poseerse y no poseerse al mismo tiempo? El dolor lo consumió, pero se regocijaba en su tormento, sabiendo al menos que su otro yo siempre le sería fiel pasar a lo que pasara. Aunque la ninfa Eco nunca perdonó a Narciso, compartió su dolor y repitió compasivamente sus exclamaciones y sus lamentos cuando él se clavó una daga en el pecho. Y por dos veces se escuchó, ¡Ah, joven amado en vano! ¡Adiós! ¡Ah, joven amado en vano! ¡Adiós! La sangre de Narciso empapó la tierra y de ella nació el Narciso blanco. ¡Ah, la flor! La flor que todos conocemos. Según Pausañas, del Narciso, se destila un bálsamo curativo en queronea, recomendado para las afecciones de los oídos y para curar la congelación. Último detalle. Aún en el Estigia, el río del infierno, Narciso trata de contemplar los rasgos amados, los propios. Se mira o trata de mirarse en el Estigia, pero las aguas se mueven delante de él y no lo consigue nunca. Estupendo mito, ¿eh? Y este último detalle, tan poco conocido, de Narciso tratando de mirarse aún en las aguas del infierno, que es el mismo río del Estigia que los dioses utilizan para curar y no consiguiendo. Bueno, ¿a quién le podemos dedicar esta historia? A los poetas. A los poetas que tratan de explicar algo sonoro, como el eco, y arman algo tan bello, como este mito. Escucharemos, para ilustrarlo, el tango del eco, por Horacio Salgán y el nuevo Quinteto Real. Adelante. Más información, más información, más información, Gracias por ver el video.